Rubén Ferradás, la actualidad del ámbito nacional sobre el caso Nisman. Dale Rubén, habla vos. Buenas tardes Sandro, muchas gracias. ¿Qué tal como les va? Imposible abstraerse de los acontecimientos que han tenido lugar en la Argentina. Por lo que vamos a seguir reflexionando juntos acerca de los hechos que son de público conocimiento. Las cosas que están garantizadas en las democracias modernas, la separación de poderes entre la justicia, el poder legislativo y el poder ejecutivo, la independencia de fiscales y jueces siempre está en tela de juicio, puestas en discusión en la Argentina. La Argentina no arranca, no sale de su trampa histórica, del tráfico de influencias, del amiguismo, del autoritarismo de las instituciones verticalistas. Seguimos entrampados en la década del 40. Y además, todas las investigaciones judiciales, policiales, terminan enturbiándose, confundiéndose con falsas pistas, falsas pruebas. Parece que los hombres de derecho en Argentina y los hombres de las fuerzas de seguridad se caracterizan por una absoluta falta de rigor, por una absoluta falta de profesionalismo. Una custodia que deja solo a un hombre que está amenazado de muerte, que no debe dejarlo solo por más que él quiera estar solo. Una fiscal o juez y unos peritos que tardan tres días en darse cuenta que hay una habitación contigua al departamento, con otro compartimento del cual se puede acceder al departamento. Una autopsia que no ha sido revelada, que todavía no sabemos cuando ya debiera ser pública qué resultados arrojó. Unas primeras pericias que indican que no hay rastros de pólvora en el cuerpo del fiscal. Usted sabe, como cualquiera de nosotros que nos hemos creado acá en el campo, que si usted dispara un arma en una habitación de 2x2 o 3x3, como es un baño, queda pólvora por todos lados. Y si no quedan pólvora, quedan los residuos, los gases residuales de la ignición. Y si no tienen capacidad para peritar eso, hagan como hace el FBI o Scott Land Yard, que son de las mejores agencias del mundo, y no tienen ningún empacho cuando tienen dudas con alguna muestra, de cargarla en un avión, ya que les gusta pagar tantos pasajes en aviones de lujo a estos muchachos que se la pasan viajando por el mundo en aviones alquilados, de primera clase, en pagar un pasaje y llevar a peritar las muestras a los mejores peritos del mundo, que por cierto están en Alemania y en Austria. Y si de algo saben los alemanes y los austríacos, es de guerra, de pólvora y de municiones. Scott Land y el FBI hacen eso cuando tienen dudas. Así que aquí en la Argentina pareciera ser que hay conceptos que son contradicciones en sí mismas. Inteligencia militar es una contradicción en sí misma porque lo que menos hacen es inteligencia y no son para nada inteligentes. Y policía científica es otra contradicción en sí misma porque son unos burros del primero al último. En el campo internacional tenemos que decir que en un duro editorial del New York Times, ayer, antes de ayer, ha sindicado a la Argentina como cómplice del terrorismo internacional y que todo el mundo suma, dos más dos es cuatro. El fiscal que denunció a la presidenta apareció muerto y encima investigando un caso de terrorismo internacional por la muerte de 85 civiles por una bomba puesta, nunca sabremos por quién. Bien, en otro artículo, en el Washington Times, se solicita al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Europa, algunos líderes en Estados Unidos lo están solicitando, en particular los republicanos, sanciones comerciales contra la Argentina y sanciones contra todos los políticos y funcionarios argentinos, en particular contra los funcionarios del gobierno, quitarle las credenciales y las visas para que no puedan ingresar más ni a Europa ni a Estados Unidos. La verdad que es para aplaudir la decisión de Estados Unidos y ojalá la cumplan, ojalá sancionen a la Argentina para que entendamos que la Argentina ha entrado en un proceso de chavización que así como en la década del 40 existía el triple eje entre los países que estaban en la locura de la guerra racial, Japón, Italia, Alemania. Hoy la Argentina también forma parte del eje del mal con Irán, con Venezuela y con Corea del Norte. Ojalá Estados Unidos, que es la democracia más antigua del mundo, sancione a los funcionarios argentinos, ya que nosotros como pueblo no somos capaces de dar la respuesta que tenemos que dar para hacer valer nuestros derechos y reconquistar esta democracia que está agonizando. Así que les dejo un saludo nuevamente indignado por el curso que toman los acontecimientos y esperamos que la semana que viene las cosas se encaucen y no sea, como les dije en la columna anterior, otra muerte en vano, otra muerte más, sin ninguna respuesta. Y que los argentinos veamos, no veamos la luz al final del túnel. Tenemos que tratar de hacer todo lo posible para exigir que las autoridades respondan de sus actos, de su negligencia, y si no lo hacen, cambiar las cosas con nuestro compromiso, con nuestra participación. Los espero en la próxima semana.